El buen tiempo se acerca y todos y todas queremos disfrutar de nuestro entorno y sobre todo de nuestras playas. Hasta ahora hemos realizado un gran esfuerzo para mantener las medidas de seguridad y para mantener la salud. Lo que os pedimos ahora es un esfuerzo todavía mayor, es decir, seamos responsables, individualmente responsables para un bien común. Cuando vengáis a las playas, por favor, mantener la distancia, mantener las medidas de sanidad, es muy importante para que todos y todas podemos disfrutar de nuestras playas y de nuestro verano.